muy buenas a todos qué tal cómo están aquí estoy de nuevo en la carretera ahora me encuentro está en una aldea que se llama el pataste ya está cerca de aquí de san jose de río tinto más o menos unos 10 minutos en moto 15 minutos por ahí pero está algo cerca más que todo esta aldea no abarca mucho hacia el interior es decir hacia allá adentro más que todo todo más que todo perdón se concentra ya me estoy enredando todo se concentra a la orilla de la carretera que es a donde estamos ahora digamos que esta parte de aquí sería más o menos el lado comercial hay bastantes como a barra abarroterías pulperías y esas otras cosas verdad por aquí hay una y por el lado de ahí hay otra voy a estar haciéndoles unas tomas también con cándido para que a todos aquellos verdad que están en el extranjero y son de este lugar más o menos si hagan un recuerdo para que vean cómo está como no sé si habrá cambiado algo no lo sé la verdad yo a duras penas paso por acá pero pues hoy me ha dado la gana de venir a grabarles y pues para hacerlos disfrutar verdad recordar de este lugar para aquellos que tal vez tienen años de no vivir aquí justamente aquí a mi lado aquí enfrente se encuentra lo que es el parque vamos a ir a ver aquí el parquecito me gusta porque está bastante fresco por esta zona y aquí hay una placa que dice catacamas orgullo de olancho municipalidad de catacamas proyecto construcción de parque ubicación el pataste ahí está ingeniero gustavo adolfo rosa del 2000 al 2019 tardaron ese montón en hacerlo bueno estoy confundido anotan ustedes ahí en los comentarios a ver qué onda conmigo parece que ya es la escuela no sé cómo se llamará pero bueno vamos a ver aquí el parque vamos a dar una vueltecita está fresco estaba quemando ahorita en el sol y sí qué rico si no pero saben yo ahora miro bastantes casas lo que es en el interior del lugar hacia aquel lado pero como les digo yo siempre he tenido este un más o menos un conocimiento de aquí del pataste de que la mayor parte de las viviendas pues se encuentran a la orilla de la carretera hay un kiosco vamos a ir a ver ese kiosco ahí qué onda vamos a pasar por acá bueno ayer nos pasa por un río nos pasé por un río hoy venimos aquí al pataste vamos a hacer unas tomas aéreas miren aquí aquí se ve súper relajado verdad ahí está la silla de madera buena onda buena onda no sé qué será ahí creo que es parte también de hay una placa vamos a ir a ver qué es a curiosear vamos a mostrar un poco y bueno pues a todos esos patasteños allá en el extranjero a ver si aún se recuerdan de sus tierras miren la casita ahí qué les parece ahí está la república de honduras esta es la alcaldía ah no la alcaldía no sé qué es aquí la alcaldía municipal de no alcaldía municipal de catacamas esto no sé será la iglesia parece que es la iglesia alguien que me diga qué es aquí es un salón me imagino a ver me imagino que en este sal es un salón es un salón sí me imagino que aquí es donde hacen eventos fiestas o algo por el estilo creo yo verdad no lo sé no sabría decírselo si sí o no o no sí sí pero eso es lo que me imagino bueno como todas las aldeas pues es bastante tranquilo le voy a mostrar algo no sé si se podrá ver pero hay una montaña ya bastante vertical que se ve allá se ve allá se ve buenísima me parece que tiene bastantes caídas altas yo creo que sería una pasada sería una buena aventura ir a esa montaña y subir hasta ese pico que salvaja bueno para aquel lado de allá pues va dirección a dulce nombre de culmi y para aquel lado pues catacamas como la ven como el avestruz a ver si puedo atachar mi cámara en algún lugar es que los los soportes para gopro no los traje los metí en una caja y pues ahora los necesito en serio de veras que los necesito para poder atachar mi cámara por lo menos al casco sería más cool para grabarles una vez vayan carreras bueno voy a aprovechar ahora para hacer unas tomas aéreas un cándido y vamos a poner desde aquí desde esta banca de acá vamos a entrar acá tenemos este espacio ahí abierto así que no hay problema que se nos quede cándido en una rama de esas o se caiga y allá se ha pegado sus buenos tortazos en serio se ha pegado unos buenos 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 la vez pasada me cortó no sé si tendré tomas ahí ya las buscaré para mostrárselas bueno si las encuentro pues vamos a prepararnos y ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mismo estoy haciendo unas tomas Y aquí viene Cándido Se va a poner ahí Está en modo automático Ahora él solo va a bajar Obviamente tengo que Maniobrar aquí con él Porque Nunca es exacto Supuestamente ellos aterrizan Al mismo lugar De donde despegaron Pero Nunca es así Hay como a veces hasta 2-3 metros de margen De error ¿Verdad? Por ejemplo aquí Él no va a aterrizar justamente Donde despegó Que fue de ahí Si no tengo cuidado Pues cae en las ramas Déjenme un segundo Porque tengo que traerlo para abajo O si no se pega un tortazo De los mil dioses Se quedan Ahí está Ahí está Cándido Allá Todo malón Todo agresivo Ahora va a aterrizar tranquilamente Que lindo La verdad que es rico volar drones Es un Es otra perspectiva En fotografía Desde el aire Y aquí porque no hay mucho ¿Verdad? Digamos Cuando hay monumentos así Grandes Es bonito jugar con ellos Las tomas que se pueden hacer En vertical Rodearlas Y todo eso Es brutal Bueno Vamos a ver Que otras tomas les ofrezco Con Cándido Ahora voy a seguir grabando Por los alrededores No entro más allá Porque no sé qué tanto Habrá también ¿Verdad? Hacia el interior De momento me mantengo aquí En las orillas Del Pataste Estamos Seguimos aquí en el parque Y bueno Vamos a A guardar a Cándido De momento Para seguirles Llevando Tomas terrestres Este Estoy aquí Frente de la escuela Juan Ramón Molina Del Pataste Resulta que Como soy un metido ¿Verdad? Y esto lo hago para ustedes Para deleitarlos Para traerles contenido Fui a pedir permiso Con las maestras ¿Saben? Las interrumpí Estaban en una reunión Y me regué en onda Y pues este Me permitieron grabar ¿Verdad? Y están aprovechando Porque están en unos Pequeños proyectos Que son prácticamente Para beneficio de la escuela Obviamente ¿Verdad? Para los niños Están construyendo Parece un taller Para No sé Para enseñarles Ya saben Un taller Y un área recreativa Entonces Vamos a ir a ver Qué onda Les voy a mostrar La escuela por dentro Ahí está Este El mural De Juan Ramón Molina Hay una bailarina Y a las mazorcas De maíz Bastante representativo De las aldeas ¿Verdad? Siempre el maíz Entonces Vamos a hacer Estas tomas Y voy a aprovechar Un momento Que estoy ajustando Mi cámara Bueno Voy a aprovechar Para mostrarles ¿Verdad? Y traerles Esos recuerdos También Aquellos que están En el extranjero Y pues La setita Verdad Es como La cafetería Ahí es donde Tienen los churritos Y todo eso Vamos a ver Las aulas Que tienen Lita la bandera De Honduras Ahí está Un poquito Del lado En el mástil Pero Ahí va Ahí va Preciosura Hermosa Mi bandera Entonces Vamos a irles Mostrando Poco a poco Veo que Aquí tienen Una Dos Donde están ellos Ahorita mismo En reunión Dos aulas Y Vamos a ver Que es aquella Vamos a preguntar Después cuando se desocupen Los maestros Vamos a ver Por aquí Que es lo que tienen Ah Miren Tienen ahí Este Unos monitores De computadora Y esas cosas Y Bueno Lástima que parece Que están hasta Deshabilitadas Ya Creo que aquí Aquí la verdad Este Ellos Deberían de tener Ya Este Como les diría Estar un poco más Ya avanzados Con la tecnología Ya no Esos monitores No Se tendría que entrar Ya el gobierno Y darles ya Más o menos Este Un buen equipo ¿Verdad? Para que trabajen Tranquilamente Bueno Por acá Son las pilas Los baños Aquí están los baños Están limpios Dios mire bien Ah que rica agua Como siempre Vamos a hacer La prueba De El agua Fresca Uh que rico Delicioso Eso Ya estamos Refrescados Y a eso Le llamo La prueba Del agua Fresca Hay unos No aguacates Son aguacates Bueno Vamos a seguir Por la escuela Miren que bonita Verdecita Verdad Hay gente trabajando Están trabajando Miren que tiene Tiene varias aulas La escuela No No solo es Aquellas dos Que les enseñé Primero Es grande No Si es grande Una banca Pues me dicen Que les están haciendo Un área recreativa Porque ellos No tienen comedor No tienen donde Sentarse a disfrutar A comer Los niños aquí Y pienso que se lo merecen Por eso Este Me gustó eso De que me dieron Ese permiso Y me dijeron Vamos a aprovechar Para que Muestre un poco Verdad De el esfuerzo Que están haciendo ellos Que excelente Este No se ve En que lugar Es que me dijeron Que van a construir Este Esa parte El área recreativa Verdad Y voy caminando De espaldas Porque Entonces no me van a ver Por El contraluz Este es el lado Donde están construyendo El otro módulo De De enseñanza Verdad El taller Más que todo Eso creo que ya Pertenece a una casa No es la La propiedad de aquí Y todo esto Pues Miren Todo esto va a ser Como Talleres No sé Para De enseñanza También No estoy seguro Verdad Que Que es lo que Les van a enseñar Pero Al Hablar de talleres Me imagino que van a tener También Equipo Así De computadoras Y esas cosas Para facilitarles Los trabajos Así como vimos Aquelos monitores Que tienen ahí Bueno Ahora les vamos a preguntar A las maestras A ver si hay alguien ahí Que Que nos puede Orientar un poco Ya que Ya que yo ando perdido Ellas están en reunión Ahora mismo Entonces No podrán decir Pero Vamos a preguntarle a ella Usted es maestra aquí ¿Verdad? No ¿No? No Las maestras están en reunión Están en reunión ahora Sí Pero si más o menos Sabe de lo que se está Construyendo acá ¿Verdad? De los módulos estos Tienen una Una aula-taller Aula-taller ¿Y qué es lo que van a impartir Ahí en clase Más o menos? Pues A enseñarle a los niños Dicen a Aprender A costurar Ah Todo eso Sí Todas las cosas Me imagino que van a poner También ahí Este Este ¿Cómo se llama? Equipo de Computadoras Y esas cosas Sí Todo Todo eso ¿Verdad? Sí Ah Qué bien ¿Usted se encarga Del mantenimiento Aquí entonces? El aseo Ah El aseo Ah Bueno Y el área recreativa ¿Dónde la van a hacer? Me dijeron que por este lado De acá Ahí donde está La banca esa Grande Ajá Y este de aquí Miren el techo Y todo Qué buena onda Para que los hipotes No No se asoleen Me gusta eso Justamente pasaron Las fiestas patrias Ahorita 15 de septiembre Uh Qué lindo Qué hermoso Estuvo genial Me la pasé muy bien Estuve grabando En Catacamas Y Sentí esa nostalgia Tan grande De haber estado En esos desfiles Ahí tenemos A Nuestros Héroes Patrios Y pues sí Entonces Ya me gustaría Este Hablar con una de las maestras ¿Verdad? Para que Me oriente Más o menos En lo que van a hacer Y así también Ustedes Pues Como les dije Verdad Están atentos Están al tanto De las nuevas novedades Que se están haciendo Aquí en su escuela La escuela Que ustedes vinieron A estudiar ¿Cuántos de ustedes No vinieron a esta escuela? Me imagino que muchos ¿Verdad? Pues bueno Entonces vamos a mantenerlos Al tanto Y voy a regresar Otra vez Voy a regresar Cuando ese taller Este terminado Para grabárselos Para que lo miren Y También me estaba Comunicando Una de ellas Que Alguien de aquí De la aldea Este Donó Donó Para Para esta Para esa actividad Que se está haciendo ¿Verdad? Para Esa obra Y Que buena onda Pues saludes a este bro Por haber Puesto ese Granito de arena Ahí Para la escuela Muy buena onda Vamos a ver Esta aula Que es Todavía no estoy seguro Pero Vamos a ver Vamos a ver Ah si Tenemos otra aula Normal ¿Verdad? Como todas Ahí dice Computación Dice Computación Pero si que Necesitan Las computadoras Ellos Me imagino No se Ya Creo que Se las traerán Luego Ya cuando Cuando ese Módulo Este terminado Digo yo ¿No? Me imagino Bueno Es lo que más Me imagino No lo sé Está bien frasquecito Aquí La verdad Que tenía No sé Entré a la escuela Verdad De Río Tinto Ahí estuve Grabándoles También Muy buena onda Y Hay unas banquitas Ahí Que todavía Uff Son clásicas Ya les voy a mostrar Una de estas ¿La quieren ver? Miren Esta que está aquí ¿Cuántos de ustedes No se sentaron En una de estas? Así que Tenía años De no mirar Una de estas Por ahí Se metía A la mochila Verdad Los cuadernos Y esas cosas Genial Me gustó Pues buena gente Pues Aquí está Esta es La escuela Del Pataste Así que Ya como les digo Voy a estar al tanto Para mostrarles Un poco De De esto ¿Verdad? Ya vendré Más adelante A grabarles Y Bueno No sé si Estará tan interesante Este contenido Pero Espero que a ustedes Les guste Especialmente Los que son de aquí ¿Verdad? De este lugar Mientras no sale Y bueno pues Hasta aquí Llegamos Con este video Espero que les haya gustado Pues esto fue La escuela Juan Ramón Molina Del Pataste Y Parte de la aldea Ya les estaré subiendo Más videos Desempendientes No olviden Suscribirse al canal Denle en ese pulgar arriba Compartan Comenten Nos vemos en la próxima Feliz jueves a todos